¿Su estado de ánimo en el día de hoy al ver al Cano sentado en el estrado? Bueno, es la primera vez que lo veo, de todos estos procesos, pero usted sabe que no puedo comentar. ¿Tiene algún temor usted del testimonio? ¿Tiene algún tipo de temor del testimonio? No, 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 ninguno. ¿Ningún tipo de temor? Ninguno. Del jurado y no hay nada nuevo. Señaliza, lo que se planteó es que le contrataron, aunque no le necesitaban a usted, en el municipio de Castaingue, que fue para hacerle un favor. Ustedes conocen mi trayectoria profesional. ¿Pero usted puede validar que eso es correcto o que es falso? Bueno, yo no sé. O sea, yo no sé si él necesitaba o no necesitaba un abogado en ese momento. Eso fue una decisión administrativa que él... ¿No, pero usted le pide un favor? No, aquí ella se presentó como abogada y el trabajo se hizo. Que vayan ahí y busquen los informes. Están ahí los informes del trabajo realizados. Pero que no hay facturas más detalladas en ninguna agencia de gobierno que las mías. Búsquenla. Claro, pero lo que plantea es que la contrató por favor. Se hizo el trabajo. ¿Pero usted hizo esa pregunta? No, es falón. ¡Ay, cuídate! Permiso. Permiso, por favor. ¿Qué es que me ha dado una obra? ¿Don Ángel, usted tenía la... Buen día. Tengo una reunión con la jueza mañana y hay unas instrucciones estrictas de ella sobre manifestaciones. ¿Pero qué fue lo que motivó esa reunión entonces para hacer eso? ¿Una instrucción de la jueza? ¿Pero por favor? ¿Una instrucción de la jueza? Sí, tiene una instrucción de la jueza de que no podemos hacer declaraciones. ¿Pero garantía son reiteradas o distintas a las de ayer? Bueno, ya hay una orden que existe de Moldaza. Pero ella hizo hoy énfasis. Hizo énfasis. Particular en que no podemos hacer manifestaciones. ¿Pero motivado por lo del día de ayer o algo así? Siempre los abudos estábamos amenazas que si no cumplimos órdenes en el tribunal, pues... Pero les expresó ella. ¿Hay un particular que haya motivado esas declaraciones de ella? ¿O esa nueva instrucción? Bueno, es que obviamente, pues, todos los días tenemos un encuentro curable en seis de más. Pues ella está preocupada por eso porque hay un jurado allá afuera. ¿Y ella le expresó que habría alguna consecuencia si no se cumplía a partir de hoy? No particularmente, pero los abogados conocemos las consecuencias. Claro. No tiene nada. No tiene nada. Gracias por ver el video.